Me dices que soy fresa y que gasto de más todos los buscos Yo quiero estar a tu lado y una historia comienza Abriré un regalo y quiero que seas tú, yo me porté bien y hablé con Santa Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Por ahí se rumora que nosotros solo estamos locos y eso no va a funcionar Te digo la verdad, sé que no eres un santo, ven a darme un beso, no te tardes tan Quiero darte gracias por ser todo lo que quiero, tú me haces sentir Quiero tenerte, estar junto siempre, que sea la suerte de mi viernes Ya no me interesan tantos como tú, desde que empezamos tú tendré a bu Si no andas llorando, aquí no te valora, y empecemos desde cero si eso quiere Hey yeah, me das esa paz de sentir que te tengo pa' siempre